Torbellinos de color, dioses aztecas y escenas del folclore mexicano son parte de la obra de Frida Kahlo. Más de 150 piezas del artista se pueden ver hasta el mes de agosto en el Museo Martin Gropius Bau de Berlín, en una exposición en la que ha colaborado el Instituto Cervantes de la capital alemana. La Frida de los autorretratos. La que captó el semblante amable de su pareja, el muralista Diego Rivera. La de las escenas folclóricas. O la que sufrió un accidente de autobús que la dejó postrada en cama durante años. Todas son la misma Frida Kahlo, la artista que el Museo Martin Gropius Bau de Berlín rescata en más de 150 piezas. Esta exposición, en la que colabora el Instituto Cervantes de la capital alemana, reúne pinturas y dibujos del artista procedentes de más de 45 colecciones privadas de todo el mundo, y podrá verse hasta el próximo 9 de agosto. Una ocasión irrepetible para apreciar la visión poética y única de uno de los emblemas del arte latinoamericano de la primera mitad del siglo XX. ¡Gracias!